¿Qué tal? Nosotros somos Canova y esta canción se llama Contigo soy traficante de besos y espía de tus ojos y cuerpo Todo un criminal de versos que ya escribe una y mil veces te quiero Por ti seré un ladrón de sueños, un adicto a cumplir tus deseos Sentenciado todo el tiempo extrañarte, solo pido que no pienses en marcharte Nada va a ser prohibido, quererte mi mejor delito Locuras que tienen sentido, ser juzgado por quererte y lo admito Asesino de tu tristeza y el resto de tu corazón Sabes que aviso tu belleza, el loco que te piensas sin razón Nada parece prohibido, quererte mi mejor delito Locuras que tienen sentido, ser juzgado por quererte y lo admito Nada parece prohibido, quererte mi mejor delito Locuras que tienen sentido, ser juzgado por quererte y lo admito Gracias 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 Gracias